Hola, soy Carmina Estrada. Estoy al frente del proyecto Punto de Partida, que este año cumple 55 años de feliz existencia. Para mí es un orgullo encargarme de este proyecto que nació con la revista Punto de Partida, fundada por Margot Glantz y Gastón García Cantú en 1966. Al momento trabajamos en tres líneas de acción, por un lado las publicaciones periódicas, publicamos dos revistas, Punto de Partida, heredera de aquella fundada en el 66, y Punto en Línea, ambas con contenido distinto y ambas responden a convocatorias que lanzamos bimestralmente en las redes. Por otro lado está el concurso tradicional literario y gráfico de Punto de Partida, cuya convocatoria está abierta, por cierto, ahora, por lo que invito a quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, a que participen con nosotros. Está dirigido a estudiantes de toda la República Mexicana. Y la tercera línea de acción, que son los libros, las ediciones de Punto de Partida, como estas, que ya sumamos 23 volúmenes en esta colección. Quiero felicitar a la revista y a quienes me antecedieron en la dirección o la edición de esta. A Margo Glantz, a Eugenia Revueltas, Marco Antonio Campos, Hernán Lara Zavala, Laura González Durán, Morelos Torres, Andresa Costa, entre otras y otros. Y quiero felicitar también al talentoso equipo de jóvenes, mujeres y hombres, que me ha acompañado y me acompaña en la realización de los distintos rubros del proyecto Punto de Partida. Este proyecto ha sido y es un semillero de nombres en la literatura mexicana actual. Felices 55 y Larga Vida a Punto de Partida.